La presidenta de la Asamblea Nacional convocó para este jueves a las 7 de la mañana el segundo debate para tratar la propuesta de enmiendas constitucionales que se discute desde hace un año en Ecuador. Con esta convocatoria, esta propuesta del oficialismo entra a la recta final. Para entender un poco cómo ha sido el trámite de socialización, la discusión, el debate público, el debate político nos acompaña Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rosana, gracias por acompañarnos para la agencia Andes. Una de las preguntas que quisiera hacerte es, uno de los argumentos de la oposición, de los sectores de la oposición ha sido que las enmiendas afectan la estructura fundamental del Estado. ¿Es esto cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eso es mentira. La estructura fundamental del Estado, aquello que es la base, el pilar fundamental, no puede ser modificado a través de una enmienda. Pero eso no es a partir del criterio de la oposición o de las cámaras de la producción. Eso lo dictamina la Corte Constitucional. Es el dictamen de la Corte Constitucional el que señala el trámite. No las pataletas del señor Lazo, no los titulares de los emporios mediáticos, no lo que digan o las opiniones que sugieran los medios oficiales, ni mucho menos. Es el dictamen de la Corte Constitucional el que dice si es que alguna de las enmiendas altera o modifica la estructura fundamental del Estado. Ninguna de las enmiendas modifica la estructura fundamental, ninguna de las enmiendas disminuye o retrocede en derechos, ninguna de las enmiendas nos regresa al Ecuador del pasado. Eso es lo que le fastidia a la oposición. Estas enmiendas aclaran la Constitución, mejoran la Constitución. Si fueran enmiendas que empeoran a la Constitución o que disminuyen todos los significados de las luchas, te aseguro que allí la oposición estaría contenta. Otro de los argumentos es que la Asamblea o la mayoría de la Asamblea no tiene legitimidad o carece de legitimidad para tramitar la propuesta de enmiendas. Lo que no tiene legitimidad es creer que una encuesta que hace un poder financiero, un poder financiero que puede ser inclusive representante de los sectores especulativos financieros, es una encuesta hecha por ellos en donde manda a decir cuál es el trámite que una Asamblea Nacional, la primera función del Estado, tiene en sus manos, que es el trámite de las enmiendas. La legitimidad proviene no solamente de los votos con los cuales fuimos elegidos legisladores o representantes del pueblo, la legitimidad proviene de la confianza en este inmenso proceso, en este inmenso proyecto político, que ha sido el triunfador de las elecciones, del puesto a prueba todos los meses durante todos estos nueve años de revolución, que se enfrenta todos los días a los poderes mediáticos. De allí viene nuestra fuerza, nuestra legitimidad y nuestra legalidad. Somos legisladores electos por voluntad popular. Un criterio que se esgrime también desde los sectores de la oposición es que la Asamblea está tratando las enmiendas de espaldas al pueblo. Es la primera vez que un proceso como el de las enmiendas se ha difundido tanto. Hemos recorrido todo el país, no porque la ley nos obligue a hacer eso. La ley lo que establece es que la comisión, para sacar su informe, que tiene que ser conocido por la Asamblea, tiene que haber dejado pasar al menos un año. Nosotros no nos hemos conformado con eso. Hemos podido estar presentes en grandes y en chiquitas ciudades de todo el país. Hemos podido recibir a todas las organizaciones que nos pidieron comisión general. Hemos recibido a los mismos voceros de la oposición, y no solamente a sus voceros representados en algunos medios de comunicación, también hemos recibido a candidatos, a candidatos frecuentes, que han creído que porque son candidatos de poderes económicos deben ser recibidos más de una ocasión por la comisión. Estuvimos presentes en Cineatug. Pongo esto como ejemplo porque en una pequeñita parroquia de la Sierra Ecuatoriana, en un páramo andino, la comisión sesionó formalmente. En todas las regiones del país tuvimos diálogos con migrantes, con diferentes organizaciones. Tuvimos diálogos con nuestros detractores, con los que se oponían a las enmiendas. Enfrentamos inclusive algunos gritos dentro de las mismas sesiones, porque eso es como lo natural cuando se trata de hacer política de cara a la ciudadanía. Es decir que estos diálogos, esta socialización, estos diálogos, que por cierto no es obligación que los hayan hecho, no se hizo entre amigos como también se denunció. No, entre amigos, entre panas, fueron las enmiendas a la Constitución que se hicieron en los años 97, en pleno neoliberalismo. Allí en cuatro días habían enmendado la Constitución. Allí nadie ni siquiera llegaba a enterarse. Ahí no había un año entre el primero y el segundo debate. Ahí no había dictamen del Tribunal de Garantías Constitucionales. Allí no había ciudadano que esté enterado, folletería que se reparta, que se imprima. Allí no había asambleístas o diputados en esa época que rindan cuentas. Allí sí, entre panas, hicieron lo que sea para inmoralizar a la Constitución del 98. Ahora, el segundo debate, en contraposición con lo que acababa de mencionar hace un rato, se va a hacer a plena luz del día, desde las 7 de la mañana. ¿Cómo va a ser el mecanismo para el debate? ¿Cuántas intervenciones están previstas? ¿Piensan evacuar ese mismo día, votar ese mismo día, aprobar ese mismo día, hacer el caso a las enmiendas? Va a ser una sesión larga, no podemos hablar de cuántas horas nos vaya a tomar. Solamente la lectura del informe nos tomará más de media mañana, por eso es que la convocatoria es temprano, nos están convocando a las 7 de la mañana. Luego de eso, nosotros, que somos la única bancada, la fuerza política que tiene la Asamblea Nacional es la de Alianza País, somos 99 legisladores, nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo para organizar las intervenciones. Si es que nuestros 99 votos quisieran intervenir, pues es sencillamente imposible lograr evacuar todo el orden del día en la misma sesión, en la misma jornada. Vamos a tratar de ahorrar algunas intervenciones, de conseguir que todos los puntos puedan ser abordados y también, por supuesto, la oposición de acuerdo a la ley va a intervenir, pues tendrá que hacer sus observaciones, ya eso está previsto y la presidenta es quien tiene la decisión de hasta cuándo se debate, si el debate ha sido o no agotado. Perdón, quiero decir, ¿está previsto que igual esta misma semana se apruebe o puede haber la posibilidad de que se extiende? Esa es una decisión que la tomará Gaby como presidenta, Gabriela como presidenta, así es. Lo importante es que se cumpla con el plámite que establece la Constitución, el debate tiene que hacerse dentro del mes de cumplido el año del primer debate, es decir, durante el mes de diciembre. Rosana, para ese día se han convocado, incluso con anticipación, sectores que dicen representar al sindicalismo, a los indígenas, la oposición en sí misma, ha convocado a rodear la Asamblea. ¿Qué mensajes se están dando con esta convocatoria? Bueno, yo creo que en la necesidad de recordar que este país ha tenido siempre una historia de agitación, de movilización, me parece que eso es importante, ¿no? La política además tiene que ser con ese acompañamiento de la gente movilizada, agitada, con una posición política de todos nuestros ciudadanos, por supuesto. A lo que siempre nos vamos a oponer, provenga de donde provenga, es a la violencia, a los insultos, a las agresiones, que lamentablemente se dieron con aquellos que levantaron la bandera de luto para matar a la tricolor, ¿sí? Si es que esto está previsto, algunas organizaciones y movilizaciones, mientras no haya violencia no hay ningún problema, ¿sí? La gente tiene naturalmente el derecho de expresarse, de tomarse las calles, siempre y cuando no hay alteración ni agresión. No hay ningún temor por parte del bloque de país, que por cierto está unido para esta votación, no hay ningún temor de esta convocatoria. Somos 99 legisladores, inclusive tenemos el acompañamiento de nuestros compañeros alternos, ¿sí? Va a ser además un momento en donde vamos a avivar y vamos a reforzar el discurso político relacionado con para qué son las enmiendas, si es que hay disminución en alguna de las enmiendas, si es que hay disminución de derechos. Vamos a hablarnos con la verdad, vamos a decirle al país que tenemos, pues, no solamente la legalidad de este trámite, sino también la legitimidad de poder actuar. No hay prohibición para que se pueda enmendar la Constitución. Nosotros queremos una Constitución viva, que esté en sintonía con el país, con los ciudadanos, con los intereses nacionales. Una Constitución es buena si es que es una respuesta a las necesidades del país. No es buena por el mero paso del tiempo, ¿sí? Entonces, me parece que estamos, pues, absolutamente convencidos de estas enmiendas. Es un bloque que ha actuado de manera unitaria, convencida, comprometida. No hemos tenido ningunos incidentes. Y, bueno, el día jueves continuaremos en este proceso que le da al país una Constitución sintonizada con sus derechos. Sí. Luego de la aprobación de la propuesta, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Debe ir a la Corte Constitucional o para qué? Bueno, luego de aprobado por la Asamblea Nacional, corresponde la publicación en el registro oficial. La Corte Constitucional, pues, hará allí su examen posterior, el control ex post, que se llama, de acuerdo a lo que establece la ley. Pero la Asamblea cumple, pues, al pronunciarse sobre las enmiendas y al pedir la publicación en el registro oficial. Rosana, el 23 de noviembre, la Comisión de Enmiendas, de la que usted forma parte, aprobó el informe para segundo debate de esta propuesta, ¿no? ¿Qué cambios se han registrado respecto al informe original? Bueno, entre el primer año, entre el debate del primer año y el de ahora, básicamente tuvimos la inclusión de la transitoria. Ojo, la transitoria no incorpora materia nueva, no tiene una nueva enmienda, no modifica el dictamen de la Corte Constitucional. La transitoria lo que hace es decir, establece una prohibición temporal, ¿sí? Quienes tenemos dos periodos, yo como legisladora, por ejemplo, o el presidente Correa, que tiene también dos periodos en el Ejecutivo, ya no podríamos postular con esa transitoria para las elecciones del año 2017. Esa no es materia nueva, es sencillamente una disposición transitoria, es algo absolutamente temporal. Pero además hemos hecho algunas otras modificaciones, la una relacionada con la enmienda de los trabajadores, ¿sí? Esa es importantísima, ese es un salto gigante para tener una legislación moderna, una legislación de futuro en el sector público. Allí hemos hecho que, bueno, dado que en el sector público quienes vayan a ingresar, todos los nuevos ingresos en el sector público van a tener como única legislación la Ley Orgánica de Servicio Público. Pero acompañado para todos los nuevos servidores públicos, dos derechos que están en el Código del Trabajo y que son fundamentales, eso está garantizado, ¿sí? Es el derecho a la organización sindical y el derecho a la huelga, en los términos que establece la Constitución, para todo el sector público. Eso es importantísimo. Todo el sector público, ya no solamente los que eran llamados obreros, además de una definición tan discriminatoria, superada ya hace bastante tiempo en el derecho del trabajo, todos los servidores públicos van a tener chance de la organización sindical y de la huelga en los términos que establece la Constitución. Correcto. Usted mencionaba la transitoria, ¿no?, que se incorporó en estos últimos días. Esta introducción de la transitoria dejó sin discurso un poco a la oposición que se había pasado casi todo el año diciendo que las enmiendas, que por cierto son 16 artículos, la propuesta original, el resto era como una pantomima para ocultar el verdadero objetivo que era que el presidente Correa pueda participar en las elecciones en 2017. Participar como candidato, ni siquiera reelegirse, porque ellos hablaban que era la reelección indefinida. Sí, que era perpetuo, que era eterno. Bueno, ¿cómo observan ustedes este doble discurso de la oposición que se quedó sin piso y ahora incluso piden hasta por los derechos o reclaman por los derechos del presidente Correa? Claro, ahora son los que imploran que eliminemos esa transitoria porque en definitiva allí sí hay unos intereses que se quedarían paralizados, ¿no? Los legisladores de país somos los que hemos planteado que esta prohibición de postular pues incluya a quienes tenemos dos periodos. Pero eso también hay que hacerle una mirada a la oposición, a los legisladores de oposición que tienen dos periodos y que no podrían volver a participar en el 2017. Pero, en vista de que se oponían a la posibilidad de una nueva candidatura, pues, si es que son coherentes con su discurso, significaría que nunca más van a volver a participar. Si es que son coherentes con el discurso que han venido sosteniendo y con el que han querido escandalizarle al Ecuador durante todo el año, han hablado de la inmoralidad de ser nuevamente candidatos. Entonces, pilas, al siguiente periodo de elecciones legislativas, ningún legislador de la oposición que haya tenido ese discurso de que es inmoral una nueva postulación, ninguno de ellos debería volver a postular. Ahora, este aspecto afecta más o a más asambleístas de Alianza País, son 38, ¿no? Los de la oposición son 17. Sí, bueno, es un número importante de legisladores de país, creo que... ¿Hubo renunciamientos ahí? Total desprendimiento, total desprendimiento, sí. Más bien, esta era una propuesta que ya hace un año, pues, algo se había discutido en la necesidad de que no aparezcamos como beneficiarios de una disposición constitucional que nosotros mismos votábamos. Esto se planteó ya hace un año y finalmente, pues, es la propuesta que maduró y que le da forma a la transitoria. Pero ha habido absoluto desprendimiento, primero, porque dos periodos han sido importantes para poder hacer las leyes que el país y que la Constitución necesitaba. Y luego, pues, tenemos el convencimiento de tener compañeros y compañeras que nos van a superar, que van a hacer un mejor trabajo que hemos hecho nosotros, que tenemos una prohibición temporal de no poder postular en el 2017. Eso va a refrescarle a la Asamblea Nacional, nos va a permitir también al interior del movimiento, pues, robustecer muy buenos cuadros que tenemos. Ojalá, pues, tengamos mejores legisladores cada vez y seamos nosotros capaces como movimiento país de darle al país entero y darle a la revolución nuevos rostros. Rosana, otro de los aspectos que se ha discutido o que se ha considerado como polémico es el que tiene que ver con la declaratoria de la comunicación como un servicio público. Hay criterios que dicen que esto va a acabar con los medios privados, que va a acabar con la comunicación. Eso es mentira, eso es mentira. Creo que ese es el resentimiento de los emporios de los medios de comunicación, ¿sí? Acostumbrados ellos a que porque son periodistas, pues, están más allá del bien y del mal, a que como son periodistas y son medios de comunicación, ninguna ley les tiene que alcanzar a ellos. Se decía inclusive que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Recordemos que ya tuvimos un aperitivo sobre estos temas en cuanto se aprobaba la ley orgánica de comunicación. Muchísimas veces nos negaron la posibilidad de que la comunicación sea vista como un derecho, a ellos les interesaba que sea un negocio. Hablo de los grandes emporios, no de las radios chiquitas o de los pequeños medios, ni pensar en los comunitarios, pero los grandes emporios de comunicación, aquellos que han hecho oposición constante, permanente a la revolución ciudadana, resultan ahora los defensores del derecho a la comunicación. Bueno, incorporada la comunicación como derecho, porque eso es lo que dice y seguirá diciendo la Constitución, la mejor forma de garantizar un derecho es a través del servicio público. Y si no, pongamos como ejemplos, el derecho a la educación se presta a través del servicio público de educación. Tenemos una educación fiscal, educación gratuita, educación pública. En el mismo caso, la salud, el derecho a la salud, porque la salud es un derecho, primerito, es un derecho, igual que la educación, igual que la comunicación, la salud se presta a través de los servicios públicos, del sistema nacional de salud. Eso no prohíbe ni elimina que también exista la iniciativa privada. Tenemos clínicas privadas, tenemos escuelas, colegios, universidades privadas y en el caso de la comunicación tenemos medios públicos y también tenemos medios privados. ¿Cómo se garantizan derechos? Es a través de los servicios públicos. El Estado hará las leyes que sean necesarias para garantizar esos derechos y establecerá también las políticas públicas necesarias para que esos que son derechos, no negocios, lleguen a todos los ciudadanos. Una última pregunta, Rosana, y agradeciendo su tiempo, es la que tiene que ver a que las Fuerzas Armadas formen parte de la seguridad integral del Estado. ¿Cómo quedó esa propuesta, el artículo original? A veces, eso es importante, nos olvidamos que hay un derecho, suele ser olvidado el derecho a la seguridad integral. Ese es un derecho también. y cómo se garantiza ese derecho a la seguridad integral. Naciones Unidas nos habla de la necesidad de que los ciudadanos nos sintamos seguros, no solamente frente a la delincuencia o al crimen organizado, sino también a los desastres naturales, seguros ante los cambios climáticos, seguros ante casos fortuitos. Hemos visto cómo en el Ecuador de manera muy frecuente, yo diría permanente, hay participación de las Fuerzas Armadas. Un lindísimo ejemplo de eso viene a resultar la misma Misión Manuel Espejo. En la Misión Manuel Espejo, miles de militares, las Fuerzas Armadas participaron activamente en una cruzada a favor de las personas con discapacidad. Era imposible el éxito de la misión si es que no participaban las Fuerzas Armadas. Vemos además con frecuencia operativos de control de armas, por ejemplo, que se desarrollan por las Fuerzas Armadas. No significa esto que vayan a suplir el trabajo que hace la Policía Nacional. Es únicamente complementar la tarea de la Policía Nacional. Este es un país de paz, este es un país que ha conseguido por fin cerrar, delimitar todas sus fronteras, inclusive las marítimas. El Ecuador, por primera vez en la historia, tiene absolutamente delimitado su territorio. Y entonces, ¿cuál es la naturaleza y cuál es la misión de las Fuerzas Armadas en estas condiciones del país? Tiene que colaborar, porque la consecución de los derechos de esta tarea de todas las instituciones, de todas, tenemos que coadyuvar, no es que en algún momento podemos decir ese derecho no me toca a mí. No, la misma Constitución dice, todas las instituciones, todo el Estado tiene que hacer esfuerzos, tiene que complementarse para conseguir los derechos. y un derecho del que no podemos olvidarnos es el derecho a la seguridad integral. Un último mensaje, Rosana, ya a pocas horas de que se traten en segundo debate las enmiendas a la ciudadanía. Sí, a veces se ha posicionado tanto el temor, el miedo, no proveniente del gobierno ni del Estado, proveniente de los medios de comunicación, que han querido crear cucos, crear fantasmas y sembrar dudas. Ninguna de las enmiendas nos hace retroceder ni volver al Ecuador del pasado. Ninguna de las enmiendas. Aparece como que el tema de la reelección fue la gran lucha que dimos en Montecristi. No, no, no. Montecristi, cómo germinó Montecristi, cómo llegó a darse Montecristi, fue el resultado de décadas de luchas, de décadas de sufrimientos, de opresiones y de esperanzas que tenía este pueblo. Montecristi significaba la lucha por los derechos de los trabajadores, la lucha por el agua como derecho humano fundamental, la lucha por la soberanía económica del país, por la soberanía territorial, por ser un Ecuador libre de bases militares extranjeras, por ser un Ecuador libre de los endeudamientos externos para pagar únicamente intereses de grupos de poder, Ecuador libre de los grupos de poder, de los grupos fácticos que eran del poder fáctico que estaba gobernando siempre, Ecuador presente con la soberanía alimentaria, presente con los derechos que solamente una constitución con catálogo de tantos derechos y garantías como la de Montecristi pudo satisfacer, ninguna de las enmiendas hace que el Ecuador sea devuelto en bandeja de plata a la banca o al Fondo Monetario Internacional, ninguna de las enmiendas le disminuye al Estado, ninguna de las enmiendas elimina un derecho de los ciudadanos, más bien todo lo contrario, amplía esos derechos, ninguna de las enmiendas le convierte al Ecuador en el paísito disminuido, atrasado, torturado, que era el que nos dio el neoliberalismo, todas las enmiendas le siguen dignificando al país, siguen haciendo que la constitución se materialice porque eso es lo que siempre hemos querido, mantenerle viva la constitución, dándole sintonía con los intereses nacionales. Gracias Rosana. Queremos agradecer a Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien nos ha contado un poco cómo ha sido el proceso de tratamiento de las enmiendas en este año y que ya llega a su recta final este jueves cuando la Asamblea lo aborde en segundo y definitivo debate.